I already know my sense that Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, impulsa a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, D.I.F., programas en los que se imparten talleres sobre crianza positiva en las familias. El principal objetivo de este proyecto es fomentar prácticas positivas para el desarrollo familiar como la comunicación efectiva, el apego y el amor, por lo que personal del D.I.F. Morelos impartió talleres en los municipios de Cuernavaca y Emiliano Zapata. Imparte arroba div barra baja Morelos taller sobre crianza positiva en familias. Alrededor de 400 personas han sido beneficiadas con estrategias para mejorar su relación familiar. www.https2.barra.t.co.ql9apajus71pic.twitter.com barra hueyeje de CUC, Gobierno de Morelos, arroba Gobierno Morelos. February 25, 2019 El gobierno estatal comunicó la importancia de transmitir estrategias a los padres y a las madres de familia a fin de lograr un mejor desarrollo personal, familiar y social, así como la adaptación de un modelo de crianza basada en el respeto a los infantes. Este programa consta de pláticas impartidas por expertos, especialmente psicólogos y abogadas de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar, gratuitas y al menos 400 personas beneficiadas de estos talleres de enero a la fecha. Las pláticas se dan principalmente en jardines de niños y primarias públicas. Las dinámicas que se llevaron a cabo en estos ejercicios fueron actividades de identificación de conductas inadecuadas en los infantes y estrategias a seguir para fortalecer la interacción positiva entre los miembros de la familia. Otros temas importantes en el taller sobre la crianza positiva fueron la aplicación de las reglas para el uso de consecuencias y actitudes negativas y de corrección de comportamiento y la resolución de problemáticas familiares que afectan a los infantes, entre otras. Recientemente, el gobierno del Estado, a través del DF, promovió el bienestar de personas de la tercera edad en centros de asistencia social y albergue del adulto mayor. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!